y hemos llegado al tercer domingo de adviento ya vamos por la mitad de este tiempo litúrgico maravilloso que nos regala la iglesia para que dispongamos el corazón al nacimiento del niño Jesús cómo vas en ese proceso cómo vas no eso está mal formulado cómo vamos ni que yo estuviera pues como muy bien no yo también voy en el proceso cómo vamos en ese proceso de preparación para que el niño Jesús acontezca brille florezca nazca en nuestras vidas en nuestros corazones en nuestras familias en nuestros lugares de trabajo bueno buena pregunta espiritual y demos inicio a este programa con un poema de las laudes de este tiempo de adviento escucha qué tan bonito ven señor no tardes ven que te esperamos ven señor no tardes ven pronto señor en la petición que quiero que hagamos en esta mañana ven señor ven señor no tardes te necesitamos te anhelamos qué sería de nosotros sin tu presencia qué sería de nosotros sin encarnación Señor Jesús ven señor Jesús ven ven y no tardes ven pronto a habitar en nuestras vidas ven pronto a nacer en nuestros corazones ven pronto Jesús y transformanos libéranos restaura nos ayúdanos a ser mejores seres humanos en el nombre del Señor Jesucristo comenzar este día te agradezco señor por cuidar de mí durante la noche haré todo lo posible para que todas mis acciones de día te honren a ti y a tu voluntad querida madre mía santísima Virgen María vigílame durante el día ángel de la guarda cuídame san José y todos los santos de Dios rueguen por mí por el santísimo nombre de Jesús amén y el texto bíblico que corresponde a este tercer domingo de adviento es Mateo 11 2 11 dice así el texto Juan oyó hablar en la cárcel de la actividad del Mesías y le envió este mensaje por medio de sus discípulos Jesús respondió vayan a contarle a Juan lo que ustedes ven y oyen los ciegos recobran la vista los cojos caminan los leprosos quedan limpios los sordos oyen los muertos resucitan los pobres reciben la buena noticia y feliz el que no tropieza por mi causa cuando se fueron se puso Jesús a hablar de Juan a la multitud que salieron a contemplar en el desierto una caña sacudida por el viento que salieron a ver un hombre elegantemente vestido miren los que visten elegantemente habitan en los palacios reales entonces que salieron a ver un profeta les digo que sí y más que profeta a este se refiere lo que está escrito mira yo envío por delante a mi mensajero para que te prepare el camino les aseguro de los nacidos de mujer no ha surgido aún alguien mayor que Juan el Bautista y sin embargo el último en el reino de los cielos es mayor que él palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús reflexión espiritual Juan está en la cárcel y en la cárcel oye hablar de Jesús oye hablar de Jesús y que hace Juan coge unos mensajeros y les dice vayan donde Jesús y pregúntenle a él si él es el Mesías o hay que esperar otro y efectivamente así fue y miren la respuesta de Jesús cuando llegaron los mensajeros Jesús respondió vayan a contarle a Juan lo que ustedes ven y oyen mis amores sutil muy sutil esta reflexión espiritual Jesús hubiese podido decirle a los mensajeros vayan y díganle a Juan en la cárcel que sí que yo soy pero no lo hizo más bien le dijo a los mensajeros vayan a contarle a Juan lo que ustedes ven y oyen y que están viendo y que están oyendo miren que los ciegos ven que los ciegos ven que los cojos caminan que los leprosos quedan limpios que los sordos oyen que los muertos resucitan que los pobres reciben la buena nueva ahí está ese es Jesús son las obras de Jesús las que respaldan a Jesús ahí llegó el reino el reino ya llegó el reino está aconteciendo y tanto está aconteciendo que hay milagros que hay sanaciones que hasta los muertos resucitan mis amores Cristo ya llegó Cristo ya vino Cristo ya aconteció y lo que está haciendo Cristo en tu vida y en la mía es precisamente esto milagros milagros que podamos ver que podamos escuchar que podamos entender que podamos caminar que podamos estar sanos que resucitemos por dentro padre eso es mentira lo que usted está diciendo yo veo sí físicamente pero no sé espiritualmente ah padre usted es un mentiroso yo escucho sí físicamente no sé espiritualmente padre usted es un mentiroso yo estoy vivo pero a lo mejor muerto por dentro y lo que Jesús quiere es transformarte transformarme transformarnos que Dios los bendiga en este tercer domingo de Adviento que sean muy pero muy felices en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén feliz y santo día para todos y el Espíritu Santo amén